y welcome beauties and gentle beauties, aquí Baxworth traiéndoles un nuevo episodio de ¿cómo se llama eso? League of Legends de Hierro a Oro. Ayer subí, bueno, el último vídeo fue de cómo terminaron las de posicionamiento, no las había contado bien, algunas obviamente no las pude grabar porque eran demasiado malas o no funcionaban para lo que es. Sé que a veces las que sí fallo, quiero que sean fallas, así como que no , un surrender por X y Z cosa, pero estamos en hierro, ¿qué? ¿en qué hierro que estamos? estamos en hierro, 1 con 36 puntos, o sea, estábamos más afuera que adentro de hierro, ya vamos a tomar, vamos a sacar nuestra primera ronda, espero que realmente estén apoyando esta serie porque yo estoy más que feliz de poder hacer esta cosa y salir de hierro, o sea, lo primero salir de hierro. Lo segundo, salir de hierro. Ustedes entienden cómo va el asunto. Y vamos, me equivoqué con las runas, usé las de la vez pasada. Pero vamos con Nami. Uh, todos somos hierro uno. Y uno hace cuatro. Y estos son... Ellos. Ellos son ellos. Va. Y en top tenemos a Yori contra Nasus Achiduke. Tenemos a Twitch como Hu... Leasing contra un Kane. Tenemos un... Un Twitch contra una Jinx. Un Zed contra un Veigar. Y... No sé. Porque estoy jugando Pokémon al mismo tiempo. Así no me creen. Pero ya. Bueno. Vamos al asunto. Vamos a demostrarles que una Nami puede hacerlo y lo puede hacer bastante bien. Y si alguien me quiere regalar una skin de Nami o de Soraka, yo me alegro aún más. Estos se quedaron ahí. Estoy comprando bien. Eh, ya. Estamos todos. No hay ninguna fecada. No hay ninguna fecada. No hay ninguna fecada. No. 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 Voy a dejar el ward y regreso. Cuidadín. 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 El niña despierta. Y el niño despierta. Tener cuidado Es que aquí está el Vamos, vamos, recuperándonos Recuperánding, vamos para allá Sí, lo vimos Te estabas escondiendo Todos nos dimos cuenta Aprenderás cuál es tu lugar Lo siento Me gusta demasiado, a mí le gusta hasta ver sus interacciones Es súper El Nasus está ayudando al top ¿Cómo? ¿A qué? ¿De dónde voy? Están ayudando a esta, esta va a llegar al primer nivel antes Bien, bien Tienes dos de tres, tienes dos de tres ¿Qué? ¿Por qué te estás haciendo? ¿En serio? ¿Qué? Ok 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 No me gusta cómo va esto, pero ok Yo farmearé ¿Cuánto de un tengo? ¿Cuánto de un tengo? Uy Será mejor que te quedes Supongo yo Quito eso Ok Vamos a ver Ah, calculando 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 Ay Me lo comí todito ¿Y mi Jinx? Ahí está Ya Como que ya se tardo mucho ¿Cómo? No me gusta cuando pasa esto, pero tenemos que regresar Ah, tienes eso, cool Previdiste eso, entiendo, entiendo, entiendo Tienes 5 de fan Tienes 3, doble like Like, hay like y hay like Los voy a dejar listos Tienes 6 de fan Suena lindo ¿Sabes qué? ¿Será que pongo? No sé Err, cool Tengo una meta de maná Nos va a dar, nos va a dar, nos va a dar Nos va a dar, nos va a dar Proma ¿Te vas a ir? No, espérate, espérate, espérate ¿En serio? ¿En serio? ¿Es que por qué haces eso del back enfrente de los dos? ¿Es algún tipo de bait o qué? No, no voy a regresar por esto Es que van a subir al nivel 6 y nosotros aquí Ni modo Yo como que a huevos voy a tener que andar aguantando No, no voy a hacer nada Que regrese de aquí Vamos a ver, claro Vamos a ver Ahora Ahí está Son muchos Ya ven Y este otro Calmémonos Pensémonos Y organicémonos Esto Vamos a quitar esto a huevos Vamos para acá Me debo a mi misión Yo me debo a mis suscriptores Twisted Cuido con el twisted Twisted fate Ah, no, twitch Just twisted Ya, y por qué son tan ¿Cuántos de esa muerte? Dos, dos Yo voy a corte una vez Tranquilo, tranquilo Pero, salas de las aseanas Calmantes, montes Eh, pues salmante Ah, uy Pero Esta cosa me está enojando Es serio No, no, no Voy a poner aquí Esta guarda Y aquí Se va a quedar Ay, estoy Me está enojando La D Y me está sacando De X Yo con eso Estuve ocultar Un minuto Oh, lo 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 Solo es de Relajarse Seis Quiles Hacer Remake Es en serio Van a hacer un remake Serec 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 Calmado Se puede 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 Seguro Controlar las mareas O sea Incluso si fuera algo metálico Puedo hacerle A ver Que necesito Son 500 500 Nunca Flaquean Pues Largo Eh, cuarto Calmado 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 No le di Pero Calmado 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 Que se puede Se puede Se puede Se puede Todo se puede Presión de agua Curio Es un nombre A ver Calmado Que se puede Se puede De geniable Oye un Un back Espero que sea Lo que estoy pensando Eh Que no sé Estoy entre Como que No No voy a hacer Remake Ahí está Bien Ya vamos mejor Ya vamos mejor Ya vamos mejor Viste Viste que si se podía Si se pudo Está bien Está bien Sí, sí, sí Vamos Vamos Sí, sí, sí Sí, sí Espérate Espérate Te vas a ir Seguro No, quedémonos Quedémonos A ver Seiscientos Seiscientos Ah, casi 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 las maneras y son constantes y esas ganas y ese es que tener la cárcel A vos Ya tiene la recompensa Ahí, hijo de perra Uff, pero como, quien es Ah, los Ah, no, ya también la tengo Un momento Ay, ya también la tengo No me gusta andar Ya no con el Twitch Uff Vamos Viene por acá Viene por acá Una buena onda Para ti y esto Yo te sigo teniendo básicos Ay, ya mira Uff, a ver Revención o esto Si podemos ganar esto, Jinx Solo hay que farmear Solo hay que farmear No No Uy, que es eso Es eso cosa Y ya está Ah, ¿de acuerdo? Y te doy esto Es que no se quiere ir esta cochinada Ahí ya está ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, no, no me está No tenía para colar, lo siento No sé en serio Joder, no sé por qué se meten a jugar si tienen una pseudoactitud tan fea esta Calma también, calma Aquí la tengo Ah, alguien, ayúdame Jens, por fa, no te rindas No sé qué decirle No me meto ahí Si te metes, yo me meto ¿Dónde estás? Pensé que me ibas a seguir No me meto ahí Chicos, creo que esta se va a perder Porque el tío está muy frustrado O sea, yo tampoco es que esté haciendo maravillas Pero su actitud Deja que desearla, ¿verdad? A ver, a lo mejor Jens Que se calme Que se puede ganar Se puede ganar Todo para ganar esta vida Todo Solo necesitamos determinación Calmate Calmate Solo cálmate En serio, entiendo Calmate, hombre Oh, tío, que en serio No, por este lado Jens Que pedo Vamos, vamos, vamos Para acá Ya lo dije No, tenemos esto Tenemos esto Tienes No, 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 no Tienes Necesita guardar Seguro No, no, no Ahorita sí ya ¿Qué? Karma Karma Vamos No, no, no No cae Yo como que No caigamos en la desesperación Sí se puede Somos del ley Ahí está, ahí está Sí se puede, sí se puede Vamos, vamos Tengo algo para No, no Vamos Objetivo No, no Nos va a venir por acá Ya me lo estoy violando Vamos Yo tengo velocidad No Eh, tiramos esta Jens, ¿dónde estás? Te voy a ayudar Esta es Marta No puedo hacer nada Si podemos, bien, bien, bien O sea, una Marte o Torre También de acuerdo Voy, voy, voy No, no le robes No le robes Ayúdame, ayúdame Ayúdame Y esto Ah, el que ya no es el wall Cierto Todavía no Voy, voy, voy Vieron El ley nos favorece El ley nos favorece No, el ley nos favorece No estoy Ayúdame Este borrón es bueno Pero Todavía, todavía Todavía Vamos No, 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 no Ahí está Si, se puede Si, se puede Si, se puede Regeneración Ahí está Espera, espera, espera Eh, te curo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no te puedo Salar Se gasta los tres de un sol ¿Quién mató a la Jinx? Solo soy yo No, no, no se va a ganar esta chicos, lo siento Mi habilidad como support no fue suficiente No fui lo suficientemente bueno para este equipo ¿Verdad que le va a gatinar wey? ¿Verdad? 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 ¿Cómo pega esta cosa? Y ya tienen un montón de velocidad de ataque ¿Qué les puedo decir, chicos? No todos se pueden, ¡Navida! No se gana, lo siento Ay, no sé si era el equipo, si fui yo Todos cometemos errores, pero estos errores costaron la derrota No sé qué pasó aquí, ustedes díganme qué mola ¿Y qué podemos sacar de esto? De que si un rol no es el tuyo, ¡No lo juegues!